La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Zen Sui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Lística con Fernanda Islas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde la cabina de Amor 100.1 en donde me encuentro transmitiendo ya para que todos ustedes se enteren de cómo van a estar los astros y las estrellas expectados el día de hoy para tomar precauciones, las precauciones que sean necesarias y pues poder seguir adelante con nuestras tareas habituales. También saludo, saludo a toda la gente que nos está escuchando principalmente, obvio, a través de estos micrófonos y toda la gente que ya nos tiene puestos ahí en el radio, ya sea en el camión, en su coche, en la combi. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la combi, todos los que nos escuchan también a través del celular que tiene la aplicación de radio. También un saludo y bueno, pues para también a la gente que nos está escuchando en su casa, en las oficinas, en donde más se les ocurre. Ah, el puesto de los tacos, en los salbutes, los panuchos. No hombre, ahí, qué rico. Provechito, provechito. Donde quiera que usted me esté escuchando, le mando un fuerte abrazo. Este miércoles 30, 30 de agosto. Salomé, buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal, Fer? Buenos días. Muy bien, muy bien. Saludos en este miércoles de lentejas. ¿Por qué es miércoles de lentejas? Porque lunes de frijol con puerco, madrugas chichelas, miércoles de lentejas. ¿Y el jueves? No. ¿Y el jueves? El jueves de panuchos, el viernes de pocchú. No, el viernes es de cuchiplanchar. Ah, ok. Ese día no importa lo que comas. Es más, no comemos. Bueno, sí, pero con otras letras. Sahara Abdala, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya estás mejor de tu mal físico que te aqueja? Ya mejor, afortunadamente. ¿Sabes qué? Esto es como el efecto dominó. Cae uno y va cayendo ta, ta, ta todos los demás. Sí, ya lo bueno es que ya nos prevenimos. Así es. Espero que usted en casa se sienta también mucho mejor. Y bueno, ya lo vamos superando. Ya nada más nos quedó la nariz tapada, mormada. Pero bueno, ya lo vamos superando poco a poco. Y el día de hoy, pues, le tengo un fabuloso regalo para combinar con el hashtag. Así que quédense con nosotros. Fernanda Islas tiene un regalo para ti. Un regalo para ti. Al estilo mística. Bueno, la verdad es que hoy tenemos un regalo fabuloso porque vamos a hacer una combinación, una combinación. Fíjese, le voy a regalar una carta astral, una carta astral para toda la gente que quiera participar con nosotros. Y también le voy a regalar, pues, no nada más una carta astral, sino en esta ocasión le voy a regalar un baño de limpieza áurica para que las cosas vayan energéticamente mucho mejor. Y el hashtag del día de hoy se lo vamos a dedicar a una publicación que hice hace un rato y que, bueno, ya las encuestas están durísimas ahí en el Facebook, Fernanda Islas Mística. Si en este momento tienes tu Facebook a la mano, conéctate. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Sahara amenaza con que hoy sí hay este podcast porque ayer se fue a dormir y dijo, ah, ¿sabes qué? El podcast, bien, gracias. Pero el día de hoy dices que sí vas a hacer el podcast. Sí, hoy sí hay podcast. Cualquier mala intención, mal pensamiento, todo este tipo de energías negativas directamente con Sahara Pala. Y vámonos con el hashtag del día de hoy que está muy interesante. Participa en el hashtag de hoy con Fernanda Islas Mística. Bueno, es que también tenemos dos gatitos para regalar. Y yo pregunté hoy, ¿qué te gustan más, los gatos o los perros? Impresionantes las respuestas que me están dando ahí en el post que puse justamente debajo de esta transmisión. Hay un post donde te pregunto, ¿y a ti qué te gusta más? A ti, por ejemplo, Salomé, ¿qué te gusta más, el gato o el perro? El perrito. ¿El perro? Me gusta más. Bueno, a Sahara ni le pregunto porque ama a los gatos, con locura. Y el día de hoy tenemos precisamente de la última camada de tus gatas. Así es. Quedan dos gatitos. Quedan dos gatitos. Entonces, el hashtag del día de hoy es, ¿qué prefieres? O sea, hashtag perros o hashtag gatos. Y bueno, vamos a lanzar en este momento la convocatoria que es independiente del regalo que le vamos a dar en Mística. O sea, estamos buscando dos familias para que estos gatos se vayan precisamente a un lugar donde, pues, haya una buena vibra. Que, por cierto, siempre los gatos traen buena vibra. En un momento más le voy a estar platicando algunas características interesantes de los gatos. Pero, para que dos personas, o dos familias más bien amorosas, que realmente tengan, pues, la intención de cuidar a los gatos. Que tengan experiencia también, ¿no, Sahara? Sí, también de preferencia. A ver, platícame esto, este gatito, ¿cómo es? ¿De qué color es? Son dos gatitas grises, una con blanco y la otra, pues, más con amarillito. O sea, son gatitas, hay posibilidades de que haya más gatos. No, no, porque obviamente, yo me imagino que nuestras familias van a esterilizarlas debidamente. Pero, ¿por qué le vas a quitar el gozo y el placer? Bueno, habría que preguntarle a mi gata. Ya después de que ya sabes, la están jalando de la cola y de las orejas. Oye. Bueno, hoy, si usted está interesado en uno de estos dos gatitos, le voy a dar el WhatsApp de Sahara. Es el 9992-350177. Para las personas que realmente les gusten los gatos, que realmente hayan tenido gatos. Y que de alguna u otra manera, pues, esté ya en este momento listo para tener otro gato en su casa. Así que, bueno, pues, ahora sí que estamos a la espera de su comunicación. No es el gato para quien se lo saque de la rifa, para eso están los regalos. Que es la carta astral y un baño de limpieza áurica. Mientras tanto, de esta manera, recuerda poner el hashtag gatos o perros. Hashtag gatos o perros, lo que te guste. Y si te gustan los dos, pues, pon los dos hashtags, gatos y perros. Y, bueno, recuerda ponernos por ahí tu comentario, tu fecha de nacimiento, tu pregunta y etiquetar a un amigo. Además, gracias a todas las personas que todos los días comparten esta transmisión en su propio muro. Para que mucha más gente se entere y participe en las predicciones. Vámonos directamente, si te parece bien, mi querida Salome, con los horóscopos. Donde hay una mujer, hay ilusión. Presenta. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas. Iniciamos con el signo de Aries. Por supuesto, es momento para hacer una valoración general de cómo están las cosas y dejar que se imponga un orden que te favorezca. La flexibilidad con la que asumas esta situación puede darte muchos beneficios, que a la larga terminarás disfrutando en tu sector amoroso o más bien también podría ser en el financiero. No te precipites, toma un respiro y date cuenta que el camino a seguir también puede ser el mismo que te lleve al camino de la diversión. Tauro, vas a estar poniendo especial énfasis en tu imagen física y te darás uno que otro gusto culposo. Por ello, pues estás tratando de sacar lo mejor de ti. Y esto se debe al recorrido de Venus que tiene ahora por el signo de Leo, donde tiende a exacerbar la energía del ego y la necesidad de sentirte más seguro a través de tu imagen. Procura poner atención en otros detalles importantes acerca de las cuestiones económicas que se están moviendo a tu favor en este tiempo y enfócate en los pequeños detalles. Géminis, en medio de torbellinos emocionales que has tenido que sortear a lo largo de este año, hoy es un día tranquilo y sereno donde te permites tener un respiro para pensar las cosas que traes en la cabeza desde hace varios días y poner la solución. Mira cómo con un poco de desconfianza de parte de otras personas que se han ido acercando a ti con una intención de obtener algo más que una amistad, pues tú estás mucho más astuto y no vas a dejar que se salga con la suya absolutamente nadie que tú no se lo permitas. Cáncer, recibes con agrado una charla con cierta persona que te resulta sumamente pues adorable para ti y puedes compartir algunas experiencias e intercambiar opiniones de temas sensibles. Así que las conclusiones e ideas a las que llegues en este tiempo después de dicha interacción te permitirán tener con claridad mental aquellas situaciones para proyectarte de una forma diferente en nuevas circunstancias económicas. Es tiempo de hacer aquello que no te habías atrevido pero que tienes muchos deseos de lograr. Leo, con Venus ya transitando por tu signo debes de hacer especial hincapié en todos los detalles que tiene la relación directa con tu autoestima. Es un momento importante para recuperar tu fuerza personal y darle un giro a aquellas circunstancias que la vida no te ha llevado por el camino fácil y no han sido favorables. En breve, Mercurio en su fase retrógrada también estará de regreso en tu signo donde Marte continúa conjugando pues para una situación perfecta en los planes que ahora tienes. Virgo, haces gala de tus habilidades para negociar aquello que estaba estancado o no tenía una forma concreta para moverse. Eres lo suficientemente audaz para arriesgarte y salir victorioso en el último minuto. Afortunadamente sabes moverte en aguas profundas pues tienes lo suficientemente intenso el corazón y hasta callo para no hundirte en medio de la nada. No te caigas, Sahara. Por eso es justamente lo que va a estar marcando la diferencia entre lo que otros solamente sueñan lograr y lo que tú estás haciendo ahora. Sahara, recoge el catálogo y levántate de ahí. Cuéntame, ¿qué nos trae ilusión el día de hoy? Bueno, Fer, la verdad es que estoy igual. En el piso, ya te vi. Gratamente sorprendida de todas las novedades que ilusión nos trae. Y la verdad es que, fíjate que nos comentabas algo muy propio en el último taller que estuvo muy bueno. Y que era precisamente la importancia de la ropa que vamos a utilizar y sobre todo la ropa interior. Por favor, hermosas damas que nos están escuchando, si va a permitir usted que se le vea la ropa interior, por lo menos que esté bonita. Ah, sí, que tenga buenos detalles porque hay chicas que llegan con eso de que la moda te permite que se vea la ropa interior. Yo me acuerdo que en mis tiempos era así como la peor grosería que se te viera la orilla del tirante del brasier. Era así como que, qué descuidada, qué impúdica. Sí, qué impúdica. Y bueno, pues después salió una línea de ropa interior muy sexy que el chiste era que se mostrara. El problema es que mucha gente no diferencia entre lo que es sexy y lo que es algo poco sexy, poco provocativo. Pero hoy nos estás mostrando dos conjuntos, uno rojo pasión, así súper intenso, y el otro es de color blanco. Y bueno, la verdad es que sí están muy sexy. Siempre he dicho que estos catálogos son muy provocativos, que los que lo deberían de comprar son los hombres, no las mujeres. Así es, lo mejor de todo, por ejemplo, vemos que en el conjunto rojo el brasier es multiposiciones. Esto quiere decir que te puede servir con tus tirantes rectos o se vuelve uno solo y así ya no tienes que andar usando los tirantes si vas a utilizar una ropa un poco escotada. Y el otro es estraple, y es este estraple que no se te va a resbalar y te va a dejar mal en el peor modo. Ay, sí, qué horrible. O sea que estás bailando clásico de la tía Chuchis en la boda, donde está todo el mundo bailando esta de este, el payaso de rodeo. Ajá. Ya sabes, todo el mundo en el conjunto ahí bailando como siempre en la boda, y de repente la tía Chuchis que trae un vestido de estraples empieza a rebotar y cuando vienes a ver, ¡pum!, salen aquellas circunstancias. Sorpresa. Incómodamente. Así es, pero bueno, con ilusión esto no te va a suceder. Y este es solo dos, son solo dos de los muchísimos modelos que ya más adelante vamos a ir explorando. Y el día de hoy, por ejemplo, pues vamos a hablar un poquito de las sucursales que están en el centro, bueno, no en el centro, en el interior del estado. Puedes acudir, por ejemplo, en Progreso, en Valladolid o en Ticul, a tu distribuidor de ilusión y con mucho gusto ellos te van a instruir en todo lo que necesitas. Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero el otro día, y ahorita me quedé pensándolo rápidamente, me decía una señora, ¿sabes qué? Lo que no me gusta de ilusión es que solamente tiene ropa para gente muy delgada, y eso no es cierto. No, eso no es cierto. Y te reto a que mañana nos muestres que no es cierto. Claro que sí. En este catálogo yo estoy segura que podemos encontrar ropa de todas las tallas. Así es. Y además sexy, ¿eh? Sí, muy sexy. Y también te reto a que el próximo viernes estemos platicando de qué color deberías de usar en tu primera cita. ¡Oh! Y el significado de ese color, porque también aquí tenemos ropa exterior. Sí, a ver. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Ahora sí dime rápidamente en dónde están las sucursales, pero rapidísimo. En Mérida, en Plaza Fiesta, en Francisco de Montejo, en Paseo de Montejo, en el Centro, y también en Chetumal y en Campeche. Ya lo sabes, donde hay una mujer siempre, 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 siempre hay ilusión. Y bueno, me voy a una pausa comercial. Aprovecho para invitarte a que te quedes con nosotros en nuestra transmisión en vivo a través del Facebook. Encuéntrame como Feris Las Místicas. Ahí le das Me Gusta o le das Seguir a la página y de esta manera, bueno, te va a avisar cuándo estemos transmitiendo en vivo para Predicciones. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de estas transmisiones. ¿Estás segura que hoy sí va a haber podcast? Sí. Ya me están acá reclamando también por WhatsApp. ¡Qué barbaridad! Sí, pues sí, para que veas lo que uno siente cuando le empiezas a decir, ¡y el podcast! ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver. Fíjate, vamos a irnos directamente con esta encuesta. Yo amo los perros. Y dicen, bueno, pues sí, gracias. Recuerda, el hashtag del día de hoy puede ser perros, hashtag perros o hashtag gatos. O si te gustan los dos, hashtag perros y gatos. Y bueno, en este caso dice perros, yo soy del 29 de mayo del 67 y quisiera saber si retomaría su relación la mujer del 22 de septiembre del 85 con la del 23 de septiembre del 76. Y de así, ¿cuándo sería? Vamos a ver, qué complicada pregunta, ¿eh? Veo marcado que mientras más esté esperando una de las dos partes que esto suceda, pues la verdad es que como que todo tiende a detenerse. Me marca que una de las dos partes precisamente está entrando en una etapa de reflexión y se está dando cuenta de que no necesita de la otra persona para ser feliz. Creo que fue la que se quedó solita, la que se quedó sin pareja. Y esto es muy bueno porque estás realmente teniendo un cambio, esta persona está realmente teniendo un cambio y dándose cuenta que para ser feliz no necesitas estar solamente en pareja. Entonces es cuando la otra persona quiere regresar y ya dependerá de el cómo se acoplen. Recuerda que esta relación ya ha estado viciada desde mucho tiempo antes. Dice, hashtag amo los gatos. Bueno, no era ese el hashtag, pero gracias. Dice, hashtag perros. En general, 31 de marzo del 83. Debes de tener cuidado con tus situaciones de tipo económico. Puedes tener un riesgo de tener una pérdida, un extravío, pero esto se debe precisamente, pues a una situación. Es una imprudencia que en determinado momento puedes estar cometiendo. Así que ten mucha precaución porque sería como que muy desagradable que de repente se te quede olvidada la cartera. O dejes la tarjeta en el cajero. O peor aún, la dejes en el restaurante y cuando llegues ya no haya absolutamente nada, ni saldo, ni nada. Dice, perros. En general, soy del 7 de julio del 74. Bueno, veo aquí marcado que definitivamente hay una buena situación económica para ti. Nada más tienes que ser un poquito más organizado o organizada en aquellas cuestiones que quieres porque se ve que estás como que ayudando o cooperando con muchísima gente a tu alrededor. Y eso hace que por momentos no te sientas lo suficientemente capaz en cuestiones económicas. O sea, sí tienes el dinero, o sea, sí tienes la oportunidad de ayudar, pero tienes que ser un poco más selectivo. Dice, y si no me gustan ni los perros ni los gatos, pues dices, no me gusta y ya, tranquilamente. Dice, yo amo los gatos. Dice, hashtag gatos. Libra del 4 de octubre del 86 con el 1 de julio del 91. Postre. ¿Cómo me irá con el 18 de marzo del 90? Buen día. Vamos a ver. A ver, espérame. Libra del 4 de octubre del 86 con el 1 de julio del 91. Ese es un postre. Bueno, me estás preguntando, quiero entender, por dos personas. Y bueno, veo marcado que el postre, pues es un postre, no dura para siempre. Ah, por cierto, déjenme decirles, ayer les platicaba a los que fueron a nuestra plática tradicional de los martes, que estamos iniciando, a partir de ayer, estamos iniciando lo que es la temporada de postres, pero es la temporada de postres más lujuriosa y más cachonda de todo el año. Entonces, vas a estar haciendo algunas fantasías realidad o te vas a querer atrever a hacer cosas un poquito más intensas de las que normalmente hubieras hecho. Ahora, el riesgo que tiene esta temporada de postres es que es la más fácil de que te cachen. Así que ten mucho cuidado con estas aplicaciones que se usan actualmente para que te estén monitoreando por dónde andas y tú ni siquiera te enteras. De hecho, hay una aplicación, sí, hay una aplicación que da de alta los moteles de la ciudad y entonces cuando la persona entra en alguno de esos moteles de la ciudad, inmediatamente se prende una alerta. Sí, es una cosa muy sofisticada, así que tengan cuidado. Bueno, y con la otra persona, pues con la otra persona veo que las cosas están igual de aburridas que toda la vida. Dice, yo prefiero los perros. Libra del 18 de octubre del 66 en lo general. En cuestiones de tipo general, la astucia que estás presentando en este momento es realmente admirable. Tienes una sagacidad impresionante. Esto te hace que pienses sumamente rápido y actúes con la determinación que en determinado momento, pues ahora sí que válgase la redundancia, la determinación que debes de tener para conseguir aquellas cosas y que seguramente muy pronto vas a estar teniendo. Dice, perrita y gatita, nos fascina. Yo por eso tengo. Soy del 22 de octubre del 72, ¿cómo nos irá en el negocio que pondrá mi amiga? Vamos a ver, pues me hubieras mandado la fecha de nacimiento de la amiga también para ver cómo le resulta el negocio a la amiga. Y bueno, veo marcado que hay que ser muy cuidadosos con las finanzas en este negocio. Fíjate, mira, es una situación en la cual puede haber como un poco de controversia económica y al final terminar perdiendo las dos. Ha llegado el momento de irnos directamente con el segundo bloque de horóscopos, iniciando por supuesto con el signo de Libra. Con Venus en tránsito por el signo de Leo, tu energía está al alza y te sientes con ganas de proyectar tu personalidad de una forma completamente diferente. Solo sé cuidadoso de no gastar lo que no tienes y caer en la tentación de endeudarte tan solo por un gusto pasajero. Aléjate de quien te cultiva el ego para mantenerte cautiva o cautivo con respecto a su atención, pues este tipo de personas al final te pueden hacer mucho más daño que el beneficio que aporten a tu vida. Escorpión, entras en una etapa de renovación y hay dentro de ti una grata sensación de seguridad, pues algo te dice que todo estará por cambiar a tu favor de un momento a otro. Con la presencia astral puedes dejarte llevar por esta simple premolición de seguridad, más que nunca en cuestiones de tipo determinantes para ti. Estás mucho más focalizado y con la mira bien puesta en tus objetivos, lo cual quizás no sea tan sencillo de adivinar qué es lo que está pasando por tu mente, pero las personas que estén alrededor se van a beneficiar ampliamente. Sagitario. Hay una grata emoción en tu interior al poder comprobar con quién cuentas y con quién no, ya que tu lista es mucho más amplia de lo que te imaginaste y ello te hace sentir con una agradable emoción de haber hecho bien las cosas en algún momento. Estás obteniendo la respuesta que deseabas y eso te hace sentir también muy orgulloso. No te confíes de tu memoria y mejor anota tus pendientes, ya que podrías dejar pasar cosas importantes debido a que ahora tienes muchas cosas en la cabeza. Capricornio. Si continúas en pie de guerra contra quien consideras tu enemigo, tendrás que estar muy atento en el momento preciso en el cual las cosas puedan dar un giro inesperado. Lo que ahora tendrías que hacer es preguntarte si vale la pena seguir con esta lucha sin razón o mejor dedicas tu tiempo a otros asuntos que pueden resultarte mucho más benéficos a corto plazo. No dejes nada a la casualidad y dale trámite a todo lo que traes en mente por ahora. Acuario. Anticípate a lo que sucede, pues ya que se puede fortalecer a aquellas situaciones que te llevan a simples casualidades, pero la verdad es que estás muy perceptivo y haciéndole caso a tu intuición como nunca antes lo habías hecho. Por ello estás logrando marcar la diferencia en todo lo que haces en este tiempo. No te detengas y sigue por esa ruta, pues lo que más rápido te llevará a conseguir aquellas cosas que deseas y lograr esos acuerdos benéficos para ti será precisamente el guiarte únicamente por lo que tú percibes. No inviertas dinero en comprar cosas que ahora no necesitas. Pisis. Las cosas por las que habías estado trabajando se comienzan a concretar y estás sintiendo poco a poco más seguridad en ti y en aquellas situaciones que estás realizando. No te detengas ante las críticas de otros, ya que, pues, de alguna u otra manera, todo puede ser mucho más genuino en este momento. Sobre todo, date la oportunidad para lograr ese avance concreto en tu sector económico. Hablarás con personas que te ofrecen proyectos muy atractivos. Solo cerciórate que todo esté en buen orden legal. Donde hay una mujer, hay ilusión. Presentó. Para tu abundancia, Fernanda Islas te comparte un consejo de prosperidad en Mística. Consejo de prosperidad y buena fortuna. Bueno, hablando de perros y gatos, ¿Sabías que los gatos son esos pequeños animalitos que son muy simpáticos, muy independientes, muy carismáticos, muy ególatras y también les encanta ser el centro de toda la atención? Pero la ventaja que tienen los gatos es que nos ayudan a quitar la mala vibra. Por eso, por eso, a las figuras de las brujas siempre se les relacionaba con los gatos. Precisamente, y además negro, ¿eh? Sí, no cualquier gato. El gato negro tiene la peculiaridad de que te absorbe el doble de energía negativa. Y una de las cosas que hace el gato fantásticamente es que capta esa energía negativa y entonces la transmuta, o sea, la convierte en positiva. Porque para él es como, ok, de esto me alimento. Y no porque el gato sea mala onda, sino porque su función en la vida es parte de eso, transmutar esa energía. Entonces, cuando tú llegas a una casa y viene el gato ahí, tranquilamente, con su cola, y se empieza a embarrar en tus piernas, y tú dices, ay, qué lindo animalito, cómo es cariñoso. En realidad es que estás cargado de mala vibra y te está limpiando. ¿No te ha pasado cuando tienes visitas, Zahara? Sí. Acaba de recordar a una tía que odiaba a los gatos y siempre iban corriendo sobre ella los gatos. Y decía, pero ¿por qué me quieren tanto los gatos? Pues por tu mala vibra, tía. Por tu mala vibra, efectivamente. Entonces, pues no se trata de que uno agarre a un gato negro y se lo pase por el cuerpo como si fuera un estropajo, ¿eh? Tampoco. Pero sí saber que los gatos tienen esta peculiaridad y transmutan esta energía. Entonces, cuando estamos rodeados de gatos y de repente el gato no te hace caso, no te vuelvas a sentir ofendido, sino al contrario. Dí, ah, ok, hoy mi vibra está mucho mejor. Por favor, fíjate que ahí en la boutique, en la parte de atrás donde está el estacionamiento particular, el de las personas que trabajamos ahí, hay como ocho gatos y varios de ellos son negros. Y lo más curioso es que siempre, siempre que uno llega, empiezan. Algunos como que te ven, se van a acercar y otros, de plano, ¿sabes a dónde les encanta acercarse? A las llantas. Sí. Porque como yo tengo perros como mascota, bueno, entonces van y orinan las llantas igual que los perros. Sí. Yo no sabía que los gatos también marcaban su territorio, orinan. Oh, sí. Y entonces, es muy chistoso porque cuando llego a mi casa, lo primero que hace mi perro rojo es que va corriendo y empieza, eje, ¿qué pasó aquí? Y levanta su patita y orina las cuatro llantas, ¿no, hombre? Es una cosa de mis llantas. ¿Qué dices? Es una competencia, a ver quién orina más. Sí. Entonces, a diferencia de los perros, los perros tienen una energía muy similar a ti, y entonces por eso los perros pueden sentir tus estados de ánimo. De hecho, se dice que los perros son más fácil de que capten tu energía y que tengan una mayor sincronía con uno mismo, y pues por eso se dice que los perros también siempre son leales y fieles a largo plazo. No nada más a quien los alimenta, a quien los quiere. No importa, yo lo veo en casa con mi hijo. A lo mejor mi hijo los ve muy poco tiempo en comparación de, por ejemplo, a mi mamá. Mis perros adoran a mi mamá porque son los que les da de comer. Pero ven a mi hijo, inmediatamente se van hacia él. O sea, como que saben perfectamente dónde se rasca el cochino, como dicen, ¿no? Entonces, la diferencia entre perros y gatos es esa. Un perro no te ayuda a transmutar la energía negativa, pero es un gran compañero. El gato es más andariego, pero tiene esa peculiaridad. Donde hay un gato en una casa nunca va a haber energía negativa. Digo, a menos que ya te estén mandando una muy mala vibra. Y vámonos con buena vibra. ¿Qué nos presenta Salomé a nivel musical? Te digo. Aquí está Chica Edgar y Leonel García. ¿Y cómo se llaman? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ah, ok, perfecto. Me quedo en el Facebook, Feris Las Místicas, con predicciones. Bueno, vamos a continuar con esta aventura de saber qué te gusta más, los perros o los gatos. Me encantó este. Dice, cuando pensé que ya no podías inventarte un hashtag más extraño. Ahora me sales con perros y gatos. Ya ves, hay que ser creativos. Oye, tenemos casi, vamos para el año de estar en esta temporada de Mística. Y hay que estar sacándose de la manga un hashtag todos los días. Pues a veces no es tan fácil, ¿no? Dice, perro, yo soy Pisces, del 20 de febrero del 74. Y mi pareja es del 12 de febrero de 1967. Recuerden etiquetar a un amigo porque va a ser muy importante a la hora del premio. Oye, dentro de lo que es la relación, las cosas no están muy bien. Esta carta me está hablando de que hay una energía no tan positiva, a pesar de que ustedes le estén echando muchas ganas. Se ve que hay personas que se están entrometiendo en estas circunstancias, en estas situaciones. Y bueno, por ello quizás no te sientas tan entusiasta o tan animado para poder continuar con esta relación. Y a veces sientes como que te sientes cabizbajo. Dice por acá, perros y gatos. Yo soy del 1 de junio del 73. 1 de junio del 73, hay algunas noticias que no te van a estar agradando mucho en relación a personas que están muy cercanas a ti y que de alguna u otra manera te van a estar como queriendo ser parte de su victimización o su chantaje. No caigas en este tipo de cosas porque pues entonces va a ser muy fácil que te manipulen. Así que ten cuidado. Sobre todo se ve aquí familia o también se ve pues todas las circunstancias que se pueden dar por amistades muy cercanas. Dice, yo amo los perros, pero no tengo ni perro ni gato. Gracias, no me gusta limpiar sus cacas. ¡Qué explícito! Bueno, algún sacrificio hay que hacer. Además, si tienes jardín y le enseñas a tu perro o a tu gato a hacer las cosas en orden bien, sí, sí se llegan a acostumbrar. Y sobre todo, no le den de comer cosas al perro y al gato que no sean su alimento porque luego por eso la popó no se desintegra de forma adecuada y huele horrible. Entonces, pues si agarras al perro como si fuera tu bote de basura de todo lo que ya no te quieres comer, pues bueno. Bueno, dice, a mí me gustan los perros. ¿No estás regalando un perro? A mí me gustan más los perros. No, estamos regalando gatos. Bueno, de hecho, no sé si lo sigues regalando, ya se fueron. ¿Ya mandó alguien algún mensaje para el gato? No, 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 nadie quiere. Nadie quiere los gatos. ¿Sabes qué? Voy a consagrar esos gatos. Voy a consagrar esos gatos. Las dos familias o dos personas que se lleven los gatos se van a llevar un gato consagrado. Es más, vamos a consagrar esos gatos para el amor, para que la persona que tenga esos gatos pueda tener una vida sentimental con fidelidad y amor. Ahí está. Vamos a ver qué tal le va. Dice por acá, perros, 10 de julio de 1980, en lo económico. Tu situación económica tienes que entrar en una etapa de reflexión profunda porque has estado realizando gastos que no tienen que ver contigo, pero que de alguna u otra manera el apoyo que estás brindándole a otras personas, pues es muy bueno, es muy favorable, pero trata de que no te saques de tu presupuesto original porque luego por eso estás pariendo chayotes. A ver, vamos a ver. Voy a la última que haya llegado. Dice, no es justo. ¿Cómo vas a regalar un gato consagrado? Pues, ¿por qué no? Todo se puede consagrar en esta vida, hasta al marido. ¡Ja, ja, ja! Sí. Dice por aquí, perros y gatos. Buen día, Fer. Soy del 19 de julio del 94 en El Amor y la Salud. Gracias, Fer. Bendiciones. Bendiciones también para ti. Estás, pues, en un momento muy, muy intenso en el cual has venido reflexionando qué es lo que tienes que hacer. Que, bueno, me da mucho gusto que estés pasando por este momento porque lo que de este momento se derive va a llevarte a un cambio radical en la forma como habías estado haciendo las cosas y eso es muy positivo. Dice, perros, buenos días, Fer. En general, soy del 7 de noviembre del 77. ¡Uh! Mi querido escorpión, próximamente van a estar cambiando las cosas. No te desesperes. Ya, de hecho, hoy estás entrando en una energía mucho más positiva. Pero conforme se vaya acercando el día 10, la verdad es que la energía va a llevarte por otro camino que puede ser sumamente, sumamente contundente y benéfico. De verdad que después del día 10, pero no de septiembre, el de octubre. ¡Uf! Los escorpión nos vamos a sentir súper, súper bien. Dice, perro y gato. Es verdad, los gatos sienten la energía. Claro que la sienten. 29 de agosto del 66 en lo general. Bueno, vamos a ver. Una situación emocional que te llevó a una separación te hizo crecer muchísimo, pero ahora te da un poco de miedo soltarte y darte otras oportunidades con alguien más. No toda la gente se te acerca para jugar, pero el problema es que a veces dices que quieres una relación sentimental, pero hay algo como que está, pues, de alguna forma deteniéndose ahí. Dice, perros y gatos, 20 de diciembre de 1971. Los problemas que estás experimentando a nivel físico hay que atenderlos. Es muy importante, muy, muy importante, porque las personas que están a tu alrededor están siendo víctimas de tus exabruptos, y estos exabruptos, de alguna u otra manera, no te dejan estar en tranquilidad y ecuanimidad. O sea, tendrás que revisarte con un médico, que es lo que está pasando, porque sí, me marca que hay que checar. Ah, dice por aquí, perros. Hola, perros. Buenos días. Se le perdió su cartera a mi amiga. 30 de enero del 97. Si le puedes ayudar. Gracias. Mil. Bueno, vamos a ver. 30 de enero de 1997. No veo que se te haya perdido. Veo que te la agarraron, que es muy diferente. O sea, pues, lo que veo aquí marcado es que andabas un poco despistada. Hace rato lo dije, tenga mucho cuidado, porque con Mercurio y Retrogrado se pueden perder las carteras. Se puede perder, bueno, te puedes perder hasta tú en un momento de locura. Conforme Mercurio se va acercando a la entrada en el signo de Leo, es un enfoque completamente diferente. Pero mientras esté en Virgo, tenemos más complicaciones para que nuestra mente sea más clara y más lúcida. Andamos bastante dispersos, como quien dice. O apendejados, pues, para que me entiendan. No se asusten con las palabras, soy tabasqueña. Dice perros, 12 de noviembre del 83 en general. Y cómo nos vemos, 26 de agosto del 86. Pues de que se ven, se ven muy bien, pero de que se tratan, no se tratan del todo bien. Veo que, pues, hay alguna serie de circunstancias en las cuales no toda la gente está trayendo buena vibra a su relación. Y sobre todo hay alguna que otra persona impertinente o metiche que va a estar tratando de interferir en esto. Hay que tener cuidado con las amigas de ella, ¿eh? Porque, uff, o sea, vayas con, vaya consejitos. Y luego dicen que yo doy unos consejos bastante drásticos, imagínate. No sé qué le están aconsejando a ella, pero está muy intenso esta situación. Dice perros y gatos, una predicción para el 28 de abril del 85. Encontraré mi media naranja y de qué signo bendiciones. No busques media naranja. Media naranja, ¿acaso vas a hacer medio jugo? No, busque una naranja completa, una toronja, una sandía, una piña, una papaya, lo que tú quieras, pero busca algo completo. Es más, si quieres un limón, pero busca algo completo. Es más, te diría, ya no busques, deja que te encuentren. Cuando uno está con la energía propicia para tener una relación sentimental y deja los miedos de lado y te vistes de los colores adecuados en las primeras citas, bueno, las cosas son sumamente propicias. Y sobre todo tú, ya sabes muchas de estas estrategias. Perros y gatos, soy del 25 de abril del 77, lo económico. No crean que son aluches, ¿eh? Es que están construyendo las nuevas cabinas. Entonces, pues obviamente le tienen que dar duro al mazo. Por cierto, el otro día me dice una chava, ¿sabes qué? Soñé algo bien bizarro, me dice. Soñé que tenía una fantasía con un albañil, pero ya sabes, de esos albañiles de comercial, así súper fortachones, guapos, sin camisa, con pantalón de mezclilla, sudando. Y le digo, pues cuando quieras, puedes venir aquí a la cabina y yo te muestro este. Algunos albañiles con los que Sahara se llena de éxtasis todas las mañanas. Deberían de ver la cara de Sahara en este momento. Dice, perros, 22 de diciembre del 75, Capricornio en el trabajo. Y salud, las cuestiones de tipo físico. La rigidez que estás experimentando se debe precisamente a la forma tan cuadrada como te estás comportando con relación a otras personas. Y debido a eso, es que las cosas están así como saliendo de una forma no tan grata para ti y en determinado momento no tan positiva. Así que toma atención en ese detalle. En un momento, regresamos. Aditimper, somos tu mejor solución. Presenta. Toma lápiz, papel, y apunta las recetas naturales del spa de sanación. Con Fernanda Islas, el mística. Muy poca gente sabe lo benéfico que es meterte en agua con sal si tienes una tina, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, te metes al baño, llenas tu tina de agua tibia o calientita. Digo, ya para cuando te vienes a meter ya se enfrió. O agarras agua, no sé, a las 12 del día, 2 de la tarde o 4 de la tarde que está bien caliente. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ponerle un poco de sales minerales. Cuando nos sumergimos en las sales minerales que tienen aparte este rollo de la aromaterapia, bueno, es súper importante porque el cuerpo va a experimentar una sensación de relajación muy particular. Pero además, también con los baños de inmersión con sales minerales, el cuerpo se vuelve a remineralizar. ¿Qué quiere decir esto? Que está absorbiendo de alguna u otra manera estas sales y no se deshidrata tan rápido y tiene beneficios no nada más a nivel estético, sino también en cuanto al humor. Las sales normalmente cuando son minerales vienen acompañadas de esencias. Por ejemplo, la esencia de lavanda, que es un reconstituyente súper positivo. Y que la esencia de lavanda nos ayuda en un baño así de tina riquísimo. Imagínate, 8, 9, 10, 11 de la noche, te metes en tu tina y ya los chamacos están durmiendo. Y tú dices, ay, por fin, 5 minutos para mí, tranquilidad, paz, calma en esta casa. Y entonces con un baño de lavanda vas a dormir delicioso. Ahora, no quieres dormir, quieres activarte, bueno, pues te puedes poner a lo mejor un cítrico, podría ser mandarina, toronja, lemongrass, todos estos que son cítricos y que van a venir a activar nuestra energía de una forma sumamente positiva. Bueno, pues nos van a ayudar también en estos baños de inmersión. Pero además, es súper importante que sepas que si tú tienes una tina en casa y no la usas, es como tener una bolsa llena de dinero y no poder agarrar ni una sola de las monedas de ahí. Entonces, imagínate que te digo, sí, aquí está tu herencia, un millón de pesos, pero no puedes tocar un peso hasta que tengas 99 años. No, pues gracias, no sirve de nada. Entonces, lo mismo es porque he ido a muchas casas que dicen, bueno, pues tienen una tina muy bonita, pero nunca la usan. Ay, yo estaría remojada ya todos los días. Pero zancochándome ahí todos los días, imagínate qué rico. En cambio, cuando vas a un hotel, los que no tenemos tina, pues cuando vas a un hotel aprovechas, ¿no? Y dices, wow, aquí, de aquí soy como pececito en el agua, ahí me voy a relajar. Bueno, entonces, si tú tienes una tina hay que aprovecharlo, pero si no tienes una tina, ojo, tú puedes tener una tina. Tú puedes tener una tina muy fácil porque hay baños que están tan mal hechos, Sahara, que no saben que tienen el espacio suficiente como para meter, agregar una buena tina. Pero si tú estás buscando un proyecto para remodelar algún área de tu casa, bueno, ¿qué mejor que? Mira, nuestro patrocinador, Aditimper, que va a llevarnos los mejores, los mejores diseños arquitectónicos. Y además, te va a decir de qué manera puedes aislar muy bien esta tina para que no se ande, pues, humedeciendo, no se ande saliendo el agua por las paredes, como pasa cuando andamos ahí experimentando y le andamos haciendo al albañil. No, tú contrata un albañil y yo aquí la hago de arquitecto y de ingeniero, y luego te sale todo mal. Ya ni te preocupes, mejor visita Aditimper y encuentra todo este tipo de facilidades. No nada más venden pintura, no nada más venden impermeabilizantes, también tienen diseños arquitectónicos. ¿Qué más tienen, Sahara? Cuéntame. Pues, fíjate que estaba leyendo que tienen un producto que se llama Termocret, que esto, aprovechando, pues, la oferta que tienen de impermeabilizante, antes de que lo hagas, pues, puedes aislar tu casa. Mira, es un recubrimiento que le vas a poner y esto te va a bajar la temperatura. Ah, sí, claro, es buenísimo. Dice, antes de impermeabilizar, aísla tu techo de una vez y para siempre. Y, ¿sabes qué pasa? La gente no se da cuenta, pero puede bajar hasta 5 grados la temperatura de tu casa. Sí, 5 grados. Cuando estamos a 40 grados es muchísimo. Así es, y sobre todo lo mejor de todo esto es que el producto no pesa, no va a ser que tu techo pese un montón. Y, sobre todo, bueno, pues, ya lo agradecerás en esas temporadas de la canícula. O sea, imagínate, no nada más en la canícula, lo vas a agradecer 11 meses y medio al año. Bueno, también, ¿qué tal cuando de repente hacen esos, este, hace el adés? El adés, sí, sí, también, porque además no nada más te isla en el sentido del calor, sino también impide que la humedad entre por tu techo y tengas esas horribles manchas negras. Así es. Todo esto, temerme la energía, y trae cosas no muy positivas a tu vida. Así que ya lo sabes. ¿Dónde pueden ubicar a Ditimper? Hoy, por ejemplo, es para los amigos que viven en Ciudad Cauquel, en Sucursal Plaza Royal, que está en Cerradas La Herradura de Ciudad Cauquel. A ver, otra vez, otra vez. Ubíqueme bien. Se llama Sucursal Plaza Royal en Cerradas La Herradura, Cauquel. Ok, para los que viven ahí en Ciudad Cauquel, hay un lugar muy cerca de Ditimper. Ahí también les pueden hacer sus cotizaciones. Yo, la verdad es que no creía que una tina entrara en el baño de una casa de infonavit de esas pequeñas. Y, ¿sabes qué? Me sorprendieron, porque me mostraron cómo con un buen diseño arquitectónico puedes tener un mini baño con una mini tina deliciosa. Así que, ya lo sabes, Ditimper está de súper lujo y, además, es nuestro patrocinador de todo lo que tiene que ver con las recetas y el Momento Fetchery. Aditimper, somos tu mejor solución. Presentó. En Mística queremos escucharte. Queremos escucharte. La llamada del público. Es con Fernanda Islas en Mística. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Yo, buenos días. Con Virgo. Hola, Virgo. ¿Desde dónde me llamas? La Florida. Un saludo a la gente que nos está escuchando. La Florida es por allá, por la salida Motul, ¿no? Sí. Ándale, ya me ubiqué bien. Ya voy conociendo los accionamientos. ¿En qué te puedo ayudar? Quisiera saber del 27 de mayo del 66. 27 de mayo del 66. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí. ¿Eres de aquí? No. Ah, es que tu tono de voz me suena así como, como veracruzano, como del centro. I'm sorry, pero no. Ah, ¿no? ¿De dónde eres? Nah, ahí. Luego te hablo. Ah, ¿ya ves? Ya hasta galanes te habían salido aquí por tu linda voz. Entre tu voz y los martillazos. No, hombre, es una cosa hermosa. Oye, cuéntame, ¿qué quieres saber? Es más, no me sabe quién soy, pero no le digas. Ya sabría. ¿Quién sabe quién eres? Sí. No te escuché. Después, después te va a decir quién soy. Ah, ok. O sea, ya estás recibiendo lana otra vez, Salomé. Otra vez estás dejándote sobornar por la gente que llama. Dios mío. Bueno, está bien. Vamos a tomar en cuenta eso. Dime, ¿en qué te puedo ayudar este día? Eh, pues no te digo. En lo general quisiera saber del 27 de mayo del 66. ¿Tú eres el 27 de mayo del 66? No, es mi esforzo. Ok. En general, mejor dame algo particular porque hay algo que quieres saber aquí. Vamos a salir de dudas de una vez. No, en lo general, en su salud, en su trabajo, o sea, en general. Conste, eh. Veo aquí marcado que hay una cierta desconfianza que ha surgido en los últimos tiempos. No precisamente porque sea una desconfianza a nivel sexual, sino por las cosas que él dice y luego no hace. De repente te hace promesas y luego ya no te las está cumpliendo. Eso te tiene un poco preocupada porque sientes que algo te están ocultando y que de alguna manera, pues, las cosas no pasan tanto como tú quisieras que sucedan. Es una buena persona. Económicamente ha estado un poco complicado en los últimos tiempos y en cuestiones de salud también, pero es lo suficientemente orgulloso como para decirte algo. Ah, ok. Ok. Bueno, pues que tengas un excelente día y nosotros nos quedamos aquí con nuestro, pues, nuestro concierto musical de martillazos. Gracias. Hoy se volaron la barda, eh. O sea, ya nos llegaron aquí. Yo creo que al rato va a aparecer acá alguien así martillando. Y de repente se va a asomar a alguien. Sí, ese albañil todo portachón que estás teniendo en tus sueños húmedos, Ahara. Bueno, mientras Ahara sigue concentrándose en, ya no en sus gatos, sino en el albañil portachón que todo mundo desearía, pues, este, tener en un comercial de televisión, claro. Claro, no, 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 no todo mundo. Usted no. Usted que me ve, no. Este, bueno, vamos a ver. ¿Quién anda por aquí? Y dice, yo prefiero los gatos porque son mucho más higiénicos, más limpios, más sinceros. Ah, Chihuahua. Más sinceros. ¿Cómo sabes que un gato es sincero? Eso sí me encantó. Dice, perros y gatos, 10 de agosto del 91 en general, en la familia, bendiciones. Creo que muy pronto nos van a cambiar de cabina. No sé por qué lo sospecho. No, 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 es una cosa hermosa. Pero nadie se ha enterado que están construyendo cabinas aquí en Grupo Cipse. Dice, ¿dónde me quedé? Por andar agarrando algo de perros y gatos, ¿verdad? ¿Cuál era? Ah, Chihuahua. Dice, bueno, pues me voy con otra. Caray. Dice, perros y gatos aquí, 10 de agosto del 91 en general, en la familia, bendiciones, Fer, bendiciones también para ti. Las circunstancias que en este momento están rodeando a tu familia pueden ser un poco complicadas porque estás tratando de resolver problemas que no son tuyos y eso debes de hacerlo con mucho cuidado. Las relaciones o los problemas que se tengan en este momento con otras personas podrían estarte llevando a circunstancias un poco difíciles e injerencias que de alguna u otra manera no tienes, no debes de llevar al cabo. Dice, perros, saludos, Fer. Ya extrañaba poder ver la transmisión, pero ya estoy de regreso. Soy del 3 de enero del 87 en lo general, sin filtros. Bueno, en lo general y sin filtros para ti, la forma como estás hablándole a otras personas quizás no sea la más conveniente en este momento para ti, pero definitivamente de que la sinceridad es algo que se te da con suma honestidad y con mucha facilidad, bueno, pues esto va a estar trayendo esos cambios que estabas esperando que se pudieran dar y las circunstancias de amor vuelven a resurgir en este tiempo de una forma maravillosa. Siento que me están taladrando en la cabeza. Algo así. Sí, dice por acá, me encantan los efectos de sonido que tiene tu cabina el día de hoy. No, hombre, no sabes, qué maravilla. Dice, yo amo los gatos y los perros y los pericos y los pajaritos y todos los animales del universo. Eso, ok, pero hoy nada más era perros y gatos. Dice, perros y gatos, buen día, soy del 28 de abril del 90, una predicción sobre mi embarazo. Gracias, no sé si ya estás embarazada o estás buscando precisamente las circunstancias que tienen que ver con el embarazo y me marca que vas a estar logrando lo que tú quieres. Si ya estás embarazada, la posibilidad de que sea una niña es muy amplia. Si todavía te vas a embarazar, va a ser antes de que termine el mes de octubre. Dice, gatos y perros, una predicción en el amor y en la salud. Gracias, bendiciones. Bendiciones también para ti. Hay un halo de tristeza que no sé por qué está llegando en este momento a tu vida y no estás dejando que las cosas caminen por el lugar indicado para ti. Y podría haber un poco de desesperanza emocional, pero próximamente vas a tener un reencuentro, ya sea con alguien nuevo o con alguien que estuvo en tu vida, pero que viene a cambiar las cosas de forma aparentemente muy, muy positiva. Dice, perros, del 22 de diciembre del 75, el económico. Y en general, veo que, uff, ten cuidado. Hay una persona que toda la intención de llevarte al baile y, pues, de alguna manera está mostrando poca cordialidad para hacer las cosas como debería de hacerla en el buen sentido y en la buena camaradería. Esto es aprovecharse vilmente de lo que tú estás haciendo en este momento. Y sabes qué? No se lo permitas. Continuamos con más. Y dice por acá, gatos y perros, 23 de noviembre del 85 en el amor y salud. Gracias, bendiciones. Bendiciones también para ti. Si la salud no está del todo bien, en este momento atraviesas por una complicación que puede llegar a ser mucho más fuerte. Alguien se está riendo de mí. Alguien se está riendo de mí y de los golpetazos que hay aquí. No importa, no importa. Puedes reírte. Yo también me río de los golpes. ¿Hay alguien que se está aprovechando aquí de una manera no muy sana, no muy buena? No, hombre, puedes seguir poniendo la carita esa de risa. Es más, vamos a ponerla todos. Ahí les va a las mías. Entonces, todas las sonrisas en este momento, vamos a burlarnos de este horrible momento en el que siento que me están taladrando la cabeza. Bueno, te decía, hay alguien que se puede aprovechar y que no quiere hacer las cosas de forma honesta. Número 102B, Local 2, Colonia Insimna. Citas al 938-0502. Seguimos con Fernanda Islas en Mística. Fernanda Islas tiene un regalo para ti. Un regalo para ti. Al estilo Mística. Miren qué emoción. Ya me voy a ir otra vez con la transmisión a Querétaro. ¿Será eso un presagio? ¿Acaso? ¿O nada más es como una imaginación mía? Saludos a la gente de Querétaro que está aquí en Grupo Cipse. Qué gusto nos da, qué gusto nos da que andes por aquí. De verdad, un fuerte abrazo. Ahorita voy a tener la oportunidad de saludarte directamente, pero sí, sí, sí. Sí decimos que sí. Somos, somos refacilotes en este programa. Sí queremos llegar hasta Querétaro nuevamente. ¿Te acuerdas, Jara, cuando llegábamos a Querétaro? No, hace muchos años. Salomé, ¿te acuerdas de esa temporada? Te acuerdo, había muchas llamadas. Las Guajolotas se llamaba el programa donde estábamos, si no mal recuerdo. ¿Existe todavía el programa? ¿Todavía existe ese programa? Las Guajolotas. Y fíjate, nosotros seguimos al aire. ¿Ya ves? ¿Ya lo ves? Es como un presagio. Bueno, para los que no entendieron nada, es un chiste local. Ahora sí nos vamos directamente para ver quién es el ganador el día de hoy. Recuerda que estamos regalando una carta astral junto con un baño de limpieza áurica. Y muchísimas gracias a todas las personas que están participando y a todos los que se están riendo porque en este momento sentimos que nos están taladrando la cabeza, pero aquí estamos. ¿Verdad, Salomé? Pero al aire no se escucha mucho. ¿No se oyen los efectos? ¿En serio? ¿Solamente lo siento sobre mi cabeza? Exactamente. Y en la transmisión. Bueno, me voy a entregar entonces este día el premio para la persona que más veces compartió el post y etiquetó a un amigo y en esta ocasión, en esta ocasión va a ser para Elvira Quintal. Elvira Quintal es nuestra feliz ganadora. Muchísimas, muchísimas felicidades. Recuerda que tienes una carta astral para hablar acerca de cómo estaban los astros y las estrellas el día que tú naciste de acuerdo a tu fecha de nacimiento, día, mes, año, tu hora de nacimiento y el lugar donde naciste, que me refiero a la ciudad. Entonces, todo esto tienes que mandárnoslo a través del WhatsApp 9992-350177. Ahí nos mandas esta información y nosotros te regresamos vía correo electrónico una carta astral para ti y, bueno, también te llevas un baño de limpieza áurica. Momento de despedirnos, Salomé, en este día que se presagia, que va a ser sumamente intenso. Gracias, Fer, hasta mañana. Por supuesto, gracias a todos los que nos siguen a través de Fer Islas Mística en Facebook. Yo soy Fernanda Islas. Que tengas un excelente día. Sale, bye. Shupi.